Este segmento es presentado por Orlando Alarmas, reparación, instalación y programación de todo tipo de alarmas. 809-753-872 Este es un breve de La Vega Noticias. El concejal ante el Ayuntamiento de La Vega, Ingeniero Kelvin Cruz, calificó de preocupante el informe dado a conocer por la Cámara de Cuentas sobre la manera de cómo el alcalde local ha manejado los recursos. Entre tanto, reveló que él como político y que lleva dos periodos como concejal, es obediente a lo que la mayoría del pueblo determine a qué posición debe ir en la boleta en las próximas elecciones. Si el pueblo pide que yo me presente a la posición que ellos tienen, entonces yo estaré ahí, de frente al pueblo. Porque los políticos no podemos tener obsesiones con ninguna posición, sino tener la firme convicción de ser soldado del pueblo. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. La Vega Noticias, para estar realmente informado.